Estás disfrutando Caripeo Todo el equipo de MBM Televisión trabajando a todo lo que da mi hermano Así que mis amigos los invitamos para que visiten Oaxaca Prueben ese buen sazón oaxaqueño La comida oaxaqueña Delicioso dijo el Chori Ni se diga mi hermano Así que los invitamos mi gente para que visiten el estado de Oaxaca Ya viene la guelaguetza oaxaqueña en el mes de julio mis amigos Le comento esto porque en la primera parte del video de Rancho Santa Mónica La danza de la pluma Lo que nos identifica como oaxaqueños Y es uno de los bailables grandes que ha identificado nuestro estado de Oaxaca En todo el mundo De las 8 regiones que tenemos aquí en Oaxaca De los valles centrales Cuilapam de Guerrero Nace la danza de la pluma Una danza que identifica al equipo Guerreros de Oaxaca Y en esta ocasión el circuito Santa Mónica lo presentó para todos y cada uno de ustedes Además mis amigos los invitamos porque en el mes de julio viene la guelaguetza oaxaqueña Así es de esta manera que hacemos este servicio Y este llamado toda la gente de la República Mexicana Máxima seguridad mis amigos ya no hay plantones ya no hay nada Así que no se preocupe ¿sale? Así que mis amigos vamos a continuar Viene la segunda parte del circuito Santa Mónica En la primera parte como que los toros había muchas quedas Cambiaron las cosas se subió de nivel otros toros de otro nivel Los consentidos del Rancho Pero los jinetes también tenían la segunda oportunidad de aumentar más puntos los que estaban abajo O los que estaban con buena puntuación mantener la puntuación Aquí se dieron con todo este video muy juzgado por muchos seguidores de Jaripeo debido a la calificación Pero en esta noche los queremos invitar a ustedes que usted mismo lo juzgue Nos vamos a la segunda parte del video Rancho Santa Mónica En Tenancingo señoras y señores la gran final segunda edición Vámonos recio y regresamos de volada compayitos Venga compay Una vez más Caripo Extremo adictos al peligro ¿Qué han dicho miedo oiga? Y me encuentro con Toño Aldeco Uno de los grandes de la afición ranchera La afición mexicana ¿Cómo estás viviendo las emociones Toño? Estoy muy contento, estoy muy complacido Desde hace ya algunos años tuve la oportunidad de compartir con Juan este gran sueño Y el ver esta plaza llena con un público conocedor Y además con la ilusión de seguir viendo un Jaripeo de calidad Un Jaripeo que promueva el espectáculo, no la desgracia A mí me llena de gran emoción Creo que es el futuro del Jaripeo Así como lo fue en el pasado Volver a los orígenes En donde era una lucha justa y real entre un toro y un jinete La autenticidad del Jaripeo regresando con toros Caballos también estupendos que están pasando ¿Qué comentarios me tienes que hoy Rancho Santa Mónica están siendo la mezcla perfecta Caballos y toros de reparo? Mira, la familia Linares siempre se ha distinguido por hacer las cosas bien Otra de esas grandes cualidades es reunirse de un gran equipo Y eso atrae a grandes talentos Así como tú, como Jaripeo Extremo y muchos otros amigos Se bailando el jefe de los artistas ¡Buenos ya, ¡setenó los periodos! ¡Lo que妹 del Diseño o a la fija! ¡More. ¡Hasta la fija! ¡Se ha decidido! ¡Invento! ¡Aquí viene! Ahí está, más arriba, impresionante, la punta derecha, señoras, señores, se va, se queda, al cabo de Alemania, ahí lo pierde, ese calmado, calmado de Colima, como la encandeta ha invertido en el país. ¡Aquí viene! 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 ¡Gracias! 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 Ya, y le entregan su Sevilla en el segundo lugar. El campeón de absoluto este día, el 19 de febrero, en la segunda edición del Instituto Santa Mónica, es para un jineje en Bojama. El Consentido, señoras y señores, se lleva al primerísimo lugar, Consentido, Consentido, Oluafraja. Señoras y señores, queridos señores, que es el único que tiene que estar en este momento, que es el primer mal de agua al lado, con la pana mercantil, a ese toro tan completísimo como es el rompecranos. Aquí está recibiendo el primer lugar, la villa del primer lugar, el Consentido de Arachio Hijo. ¡Gracias! Muchas gracias y muchas felicidades, cabrón. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 Ah, qué buen jaripeo, señores! ¡Qué buen jaripeo en esta segunda ronda, en este segundo bloque del Circuito Santa Mónica! Usted mismo también estará juzgando nuestros toros, nuestros jinetes, que presentaron ahí los amigos del circuito Santa Mónica, señores, pues una jugada estupenda para mí, sin duda el consentido de Rancho Viejo, siguiendo la reglamentación, siguiendo los reglamentos que mandaron los jueces en cada una de las eliminatorias para llegar a esta gran final, ese rompecráneos que fue con todo contra este consentido de Rancho Viejo, e hizo la diferencia este jinete, aún así cayendo, mordiendo el suelo, llevándose el primer lugar, a que felicitamos con mucho gusto a este jinete de los guerreros de Oaxaca, tengo saludos, dice Juan Manuel Robles, pregunta cómo se llama la edecan, y si puede mandarle un besito, sí, cómo no Juan Manuel, ahí te va, a ver camarita, camarita, ahí está, ahí está Berenice, por favor un besito para Juan Manuel ay, 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 es más ahí te va uno, órale, ahí está órale, gracias dice camarógrafo Bonais, manda saludos desde Rancho Las Cubatas, saludotes a mi copa Bonais, que también estuvo con todas las ganas del mundo, como siempre, coberturando todos los eventos de Jaripeo, no nada más en el circuito, siempre echándole todas las ganas, le mando un saludo al tremendo Bonais, gracias compayito, dice Gloria de Matadama, nos está subiendo la señora Elena, Juan Carlos, Gerardo de San Jacinto a Milpas, Liliana Mariana y Mariana de Jojo gracias a toda esa gente que nos ve señores, ¿a quién? a Carolina Carolina, muchísimas gracias, es la señorita que trabaja en Play Out de la editora, que siempre está con toda la actitud con Jaripeo Extremo desde los inicios del programa no le gustaba el Jaripeo, ahorita hasta los toros y los cuernos ya le gustan, ¿eh? así que le voy a dar un saludito a Caro allá arriba, muchísimas gracias mil gracias al Flaco, a todos los muchachos que nos apoyan siempre que esto va para arriba y va con todo, ¿eh? bien mis amigos, queremos agradecer el patrocinio de mis grandes amigos de Rodeo Crucelis Pizza señoras y señores, hablar de Rodeo Crucelis Pizza es hablar de una tradición de muchos años hablar de un buen sazón oaxaqueño la familia Cruz los invita para que visiten todas sus sucursales en el Estado de México estamos, la que abrimos apenas señores los invitamos, pero la invitación importante es para la gente que guste poner un propio negocio la gente que guste emprender un propio negocio una propia empresa, que sea de usted lo tiene que hacer solamente con Rodeo Crucelis Pizza porque mis amigos, ahí le ofrecemos ya la franquicia el nombre, inclusive el diseño de la pizzería y el sazón original que tiene esta pizzería de Rodeo Crucelis Pizza los invitamos, ¿dónde tiene que usted buscarnos? solamente en www.rodeocrucelispizza.com o nuestro Facebook como Rodeo Crucelis Pizza sí señor, así que los invitamos mi gente para que no se confunda somos Rodeo Crucelis Pizza y Jaripeo Extremo Adictos al Peligro me voy a corte y regreso tendido como bandido más rápido que una tortuga de Puerto Escondido carajo vámonos Berenice ya se puso a bailar, venga está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición Rodeo Crucelis Pizza una siempre cerca de usted estamos en el Estado de México Estado de Morelos y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza atrévase a probarla próximamente en tu ciudad contamos con franquicias disponibles llámenos 55 38 79 28 61 síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx unen a 100% mexicana no es una ficción es una nueva realidad que brilla Pegasos de Oaxaca los Pegasos de Oaxaca del Rayito de San Antonio la palomilla más joven con grandes éxitos que han sido anotados en su trayectoria en el 2011 despuntaron desafiando a los graderías más importantes contrataciones con el hombre que guía sus pasos Rayito de San Antonio teléfono 951-194-2623 síguenos en Facebook la palomilla Pegasos de Oaxaca Pegasos de Oaxaca estás disfrutando Caripeo Extremo estás disfrutando la Per . no 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 o no Gracias por ver el video.